Cuando se fue el río La compada Rosana Con su mochilita De espalda ella va En sus ojos brilla La fresca mañana Y con ello brilla Toda la unidad Con el camuflaje Parece una rosa De esas tan bonitas Que hay en morazán Se alegran las aguas Del río Torola Porque su cuerpito Se deleitará Rompe los cristales Del río Leyenda Leyenda En ella el sol refleja Un nuevo fulgor El color intenso De nuestra bandera Limpia como es limpia La revolución Para el sol La reuseión Amor En ella De nuestra bandera Él puso el terciado y el paso seguro, es para el combate que dichosa va. Es como si fuera tocando el futuro, con esa sonrisa de felicidad. Siempre que la miro me quedo soñando, con sus ojos llenos de celebridad. Es porque al mirarla es como estar mirando, a fin la victoria por la libertad. De los cristales del río leyenda, en eso refleja un nuevo fulgón. El color intenso de nuestra bandera, limpia como es limpia la revolución. 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 Limpia como es limpia la revolución.